Corremos, corremos todo el año, pero esta es la hora de parar, de juntarnos con nuestros seres queridos. Pensad que la vida no es una carrera. En estas fiestas celebremos nuestras mejores jugadas con la gente que queremos, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros compañeros y nuestro compromiso para dar lo mejor de nosotros el año que viene. ¡Feliz 2019! Este es el tiempo de parar, de estar con la familia, con los amigos, de centrarnos en lo que verdaderamente es importante. ¡Eh! Y a seguir corriendo, pero solo como deporte. Deseo un año 2019 lleno de trideseos, pero no son nadar, pedalear y correr. Son felicidad, salud y deporte. Mucho deporte. ¡Oye, no me mojéis! Deseo que estas fiestas las paséis con vuestros seres queridos. En paz, armonía y con mucho deporte si es posible. Ánimo, que los goles en la vida van y vienen y lo fundamental son la salud, el afecto y todo lo que celebramos en estas fiestas. Felices fiestas. Yo un año 2019 lleno de triunfos personales para todos. Unas fiestas en las que no olvidamos que somos todos un equipo, hombres y mujeres, con respeto. Celebramos lo bien que hemos jugado con la gente que queremos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Unas fiestas llenas de solidaridad, amor y prosperidad para ver lo que realmente importa en la vida. Unas fiestas. 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 De parte de todos los que conformamos este gran equipo llamado Banco Santander, os deseamos un feliz 2019. ¡Feliz 2019! Felices fiestas y un año 2019 lleno de éxitos para todos. ¡Feliz 2019! ¡Feliz 2017! Perdón, que me he ido de año.